¡Eso! 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 ¡Que viva la gente de Wano Wano! ¡Rita Barrientes por Tarco! ¡Ay, Dios mío! ¡Primo Mario! ¿Dónde estás? ¡Eso te he dicho! ¡Elisa, Ignacio! ¡A las Lavas Juárez! ¡Eso te he dicho! ¡Que viva la familia! ¡Sigues malo pues Cholita! ¡Sigues malo pues Cholita! ¡Haz bien, no vas a traicionar! ¡Sigues malo pues Cholita! ¡Sigues malo pues Cholita! ¡Haz bien, no vas a traicionar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso mi amigo Marrea! ¡Eso mi amigo Marrea! ¡Eso mi amigo Marrea! ¡Saluda para mi primo! ¡Pana y Peña por Caruanilla! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Eso! ¡Mario Chiquia por Caruanilla! ¡Mario Chiquia! ¡Mario Chiquia! ¡Woohoo! ¡Mario Chiquia! ¡Se cae! ¡Se cae en la poñera! ¡Se cae en la poñera! ¡Por Pinawa! ¡Se cae! ¡Si te doy! ¡Donde estés! ¡Por Pinawa prima! Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va, se va marchitando igual que una flor Tu marcarilla, tu marcarilla se ve, se va construyendo todo mi calor ¡Yasmín! Tu marcarilla se ve, se va construyendo todo mi amor ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!